Buenas noches, Gana, cerca de ti, está la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.481 del 25 de noviembre del 2021, autorizado por la lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchante es su mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 3, 6, 9, 8. Repito, el número ganador es el 3698. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con superchance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde. Feliz tarde.